Hola que tal amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a como descomprimir cualquier archivo ya sea RAR, ZSID, SID, entre otros, sin usar una computadora. ¿Cómo lo hacemos? Usando tu celular. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate aquí en el video. Bueno amigos, les recuerdo que aquí en la descripción del video van a encontrar el link para que se cargue en la aplicación. Una vez que ustedes hayan instalado la aplicación vamos a entrar en ella, vamos a concederle los permisos, permitir, damos a OK, luego damos a OK nuevamente y aquí la aplicación les da un aviso, para escribir en una tarjeta SD externa deben seleccionar la ruta a su directorio raíz. Aquí es para concederle permiso a la aplicación para que detecte la SD. Le damos a OK, los manda a esta parte y le damos en usar carpeta, damos permitir. Una vez aquí amigos, vamos a buscar aquí archivos para demostrarles a ustedes cómo pueden descomprimir y comprimir archivos, ya sea RAR, ZSID, SID, TG, entre otros. Hay un montón de archivos que se pueden comprimir como descomprimir y todo eso ustedes lo hacían usando su PC, ya no van a necesitar un computador para eso, porque ahora ustedes van a aprender a descomprimir y comprimir archivos usando su celular. Entonces amigos, aquí les voy a hacer una prueba, voy a buscar el archivo comprimido para demostrarles a ustedes cómo se hace. Carpeta de prueba, como pueden observar amigos, aquí tengo un archivo SID que es comprimido, tengo un archivo RAR y un archivo Z o 7Z. Vamos a empezar con el primero, seleccionamos, aquí vamos a ver que nos aparece una opción, aquí ustedes van a seleccionar la opción de extraer aquí, le dan la opción de extraer aquí si ustedes quieren que se extraiga aquí mismo en esta carpeta, le damos en extraer aquí y como pueden observar, la aplicación es súper rápida para descomprimir archivos. Miramos que era lo que tenía ese archivo SID, como podemos ver tenía dos aplicaciones. Ahora vamos con el otro que dice Z7Z, tocamos y extraemos, le damos en extraer, podemos también extraer aquí, extraer a nombre de un archivo comprimido y la opción de extraer, comprobar y comprimir. Vamos a darle en la opción de extraer para que vean amigos que todos hacen el mismo trabajo. Aquí nos dice que extraer, donde fácilmente podemos buscar donde queramos extraer los archivos, en mi caso lo voy a dar aquí mismo en la misma carpeta. Y como pueden observar amigos, la carpeta tenía el archivo o carpeta, el archivo comprimido contenía 3 MP3. Entonces amigos, una vez que ya sabes descomprimir archivo, vamos a comprimirlo, lo que vamos a hacer es tocar, vamos aquí, selección múltiple, vamos a las tres rayas, selección múltiple, tocamos, 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 voy a volver a comprimir estos archivos, le damos acá en el chulito y le damos en la flechita y aquí en este cuadro ustedes van a seleccionar en el tipo de comprensión que quieran, ya sea hacer 7Z, CITAR, en este caso vamos a comprimirlo en el formato TAR. Aquí la aplicación les da la opción por si quieren ponerle contraseña a ese archivo para que otra persona no pueda abrirles este archivo, solo ustedes que lo conocen. En este caso, acá hay más opciones, pero si ustedes no se quieren complicar tanto, solamente seleccionen en el tipo de comprensión que quieran comprimirlo y le dan en OK. Y como pueden observar amigos, aquí ya me creó el archivo comprimido, carpeta de pruebas TAR. Bueno amigos, espero que hayas aprendido en este video a como descomprimir y comprimir archivos, espero que te haya gustado el video.